¿Has escuchado sobre los fondos mutuos? A continuación te explicamos qué son. Los clientes ingresan dinero al fondo por medio de una suscripción y a cambio se les da una cuota de participación. De este modo se convierten en partícipes. Todas estas suscripciones forman parte de un fondo común llamado Patrimonio. La sociedad que administra los fondos se llama SAF y se encarga de invertir el dinero de todos los partícipes en instrumentos financieros de acuerdo al fondo seleccionado. La SAF cuenta con un personal especializado que busca, selecciona y hace seguimiento a los mejores instrumentos financieros del mercado. ¿Sabían que las cuotas de participación cambian de precio todos los días? ¿Debido a que sus instrumentos financieros actualizan los precios según las condiciones del mercado? Estos cambios en el valor cuota representan la forma en que tu fondo va ganando valor en el tiempo. Hay tres tipos de fondos, los cuales se diferencian por los activos que contienen. Están los fondos de renta fija, que son los que invierten principalmente en depósitos y bonos. Los fondos de renta variable, que son los que invierten principalmente en acciones, ADRs y cuotas de participación de otros fondos. Y los fondos de renta mixta, que son los que invierten en instrumentos de renta fija y renta variable. ¿Tienes curiosidad en saber qué perfiles de riesgo existen? Pues son cinco, los cuales mantienen o incrementan tu patrimonio según el tiempo de inversión. Está el perfil muy conservador, que mantiene el valor de tu dinero recibiendo una rentabilidad limitada. El conservador, que mejora el valor de tu dinero aceptando ligeras fluctuaciones en las inversiones de corto plazo. El balanceado, que incrementa el valor de tu dinero aceptando periodos de fluctuaciones negativas en inversiones de largo plazo. El arriesgado, que aumenta el valor de tu dinero tomando riesgos a cambio de obtener importantes retornos en largo plazo. Y el muy arriesgado, que aumenta el valor de tu dinero tomando mayores riesgos a cambio de obtener importantes retornos en largo plazo. ¿Te queda más claro por qué conviene invertir en fondos mutuos? Al guardar tus ahorros en una cuenta, ésta te brinda una rentabilidad muy pequeña, por lo que tu dinero nunca crece. Si este dinero no va a ser utilizado, podrías invertir en un fondo que podría generarte una mayor rentabilidad. ¿Quién asegura que la SAFs cumple con los partícipes? La Superintendencia del Mercado de Valores es el organismo que regula el cumplimiento del reglamento de participación y que vela por la protección de todos los inversionistas. ¿Quiénes pueden invertir? Cualquier persona que cuente con liquidez y que desee generar rentabilidad.